hola y bienvenidos a mi cocina hoy os traigo una receta de lomo en una salsa de leche que os va a sorprender por lo sencilla y por lo buena los ingredientes que voy a usar son un kilo de cinta de lomo ibérico medio litro de leche entera 100 mililitros de vino blanco una cebolla dos hojas de laurel dos dientes de ajo una pastilla de doble caldo de carne sal pimientas variadas molidas y aceite de oliva mirad la grasa del cerdo ibérico se distingue de la del blanco por esas betas de grasa infiltrada de hecho he dejado esta capita para darle más jugosidad lo primero que voy a hacer es trocearlo y salpimentarlo troceo la cebolla y pico los ajos lo que voy a hacer es marcar la carne a fuego fuerte en un fondo escaso de aceite ya en la cazuela para que conserve todos los jugos en su interior sin removerla mucho para que no se cueza lo que quiero es que se haga bien por un lado y por el otro en cuanto comience a dorar la voy pasando a un plato y en el mismo aceite con toda la sustancia de la carne pongo los ajos la cebolla y el laurel y lo sofrío en cuanto toma en color añado la carne y el vino dejo que cueza un poco para que evapore el alcohol y pongo la pastilla de caldo desmenuzada es toda la sal que voy a añadir por ahora como la pastilla ya tiene salazón luego ya si es necesario pondré un poco más por último vierto la leche no voy a poner agua porque ya es suficiente casi cubre la carne tapo y dejo cocinar a fuego moderado a los 20 minutos el lomo ya está tierno así que voy a ir retirando los trozos de carne los reservo junto al laurel paso el caldo a una jarra para triturarlo con la batidora ahora es el momento de añadir más sal si lo veis necesario yo voy a dejarlo así y ya en la fuente de servir napado con la salsa y acompañado por una guarnición de patatas fritas este lomo en salsa de leche que os recomiendo que hagáis si os ha gustado ya sabéis dedito para arriba y podéis suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho ya muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima receta